Así fue rescatada una bebita atrapada debajo de un auto en Nueva York, allá en Estados Unidos. La nena y su mamá fueron atropelladas cuando cruzaban la calle. Tras arrollarlas, el vehículo chocó además contra un edificio. Transeúntes y policías ayudaron a salvarla. El conductor fue arrestado pues manejaba en estado de ebriedad. ¡Ay, qué alegría que pudieron salvarla!